hola qué tal gente preciosa de youtube pues aquí el venadito pescador haciéndose presente en un vídeo más ustedes saben este es canal abdl para aquellas personas que les llama que les atrae la atención los pañales en este caso ustedes saben que a mí me encantan los pañales de bebé y bueno se van a preguntar que por qué tengo esta caja aquí bien les voy a contestar lo que pasa es que una persona me preguntó que si yo tengo una colección de pañales la cual más que colección es un gusto por tener pañales y usarlos como ya me han visto en uno de mis poquitos vídeos y bueno es una de las parafilias que pues en lo personal nací con ella pero déjenme decirles algo desde que yo era de hecho bebé siempre me gustó mirarme en los pañales así es siempre me gustó observarme aunque había algo característico de mí es que de niño no sé por qué los pañales no me gustaban con dibujitos y ahora que soy alguien mayor es todo lo contrario me encantan me fascina estar en pañales me fascina mojarlos e hincharlos hasta más no poder es un fetiche es una filia les repito ni modo la tengo y por cierto quiero aclarar que esto que estoy confesando pues no lo confundan con la pedofilia porque pedofilia es otra cosa muy diferente si más o menos le doy lo que es un este un concepto de lo que es la pedofilia es decir a un niño sexualmente ya sea alguien de 12 de 13 14 años eso es pedofilia y eso sí es un delito mayor porque es abusar contra los derechos y la existencia o la vida de alguien un menor entonces les digo no vayan a confundir lo que yo estoy confesando con la pedofilia lo mío es abdl adultia perlovers y no por eso quiere decir que esté pensando en algún niño hago esta aclaración porque como hay un montón de gente ignorante que hace primero sus comentarios y no sabe nada de esto la verdad entonces espero no estaros ofendiendo pero es que en parte no es mi intención y que también ustedes no confundan esto con la pedofilia bueno una vez aclarado de esto perdón si no se me oye bien la voz ando un poco malo de mi garganta y este vídeo lo estoy haciendo con afán de que uno de mis tantos amigos me preguntó que si yo no tenía contemplado o bueno como que haya formado una colección esta caja se va a quedar ahora sí que para los recuerdos de toda mi vida porque a lo mejor tenga contemplado que estos no se usen ya se van a quedar como en el tiempo para ser guardados y coleccionados les voy a mostrar cuáles son las marcas que se quedarán esta marca es una marca unisex que normalmente las tenía las tiendas oriana son como del 2014 me parece no me acuerdo muy bien pero ya tenían algo en el mercado los acaban de quitar hace poco venían con los diseños de los pequeños pica piedra desafortunadamente me encontré nomás la talla 4 yo quería la talla 6 pero ya la 4 es algo bueno este que viene aquí es un yo baby edición anterior también ha de ser como del 2015 2016 no sé este trae animalitos en el pañal venían estampados este sí lo y en talla 5 lamentablemente como mi gusto empezó ya un poco tarde entonces no pude coleccionar tallas más grandes un pulups princesita sofía también talla 5 ya no hay en la talla 6 también se queda no serán abiertos ya se quedan así uno que sí estuve usando fue un babisec dora la exploradora también otro que se queda para la historia son los absurcec también talla 5 son los que les digo esos paquetes no verán ya la luz del día hay una versión de un jugis que ya está muy pasada ahí está la presentación del pañal de estos todavía me quedan como seis empaques de este pero este ya lo anexé aquí a la colección este es un babisec también es la versión anterior a la de dora la exploradora me parece traen esa linda jirafita y ese lindo león ahí se ve el pañal estampado muy bonitos aún todavía tengo de estos aún uso alguno que otro pero de vez en cuando le siguen los como dice este todavía huele muy lindo despide un aroma muy bonito está muy fuerte por cierto quiero que sepan que estos son demasiado olorosos a ver cuántos años les dura el olor no sé y por último tenemos un mega paquete de 52 pañales de sub drums no más que este fue violentado y se ve roto yo creo que este paquete lo voy a cambiar por uno de 32 para que sea más discreto traen a los buble guppies este sí lo encontré en la talla xxg que es la última talla y es lo más grande y la verdad es un pañal super mega absorbente así que sí lo recomiendo bastante nada más que ya no trae el más nuevo a los buble guppies ya fue cosa del pasado pero todavía logré este paquetote pero lo voy a cambiar este sí tengo paquetes los dos paquetes más creo y bueno pues ahí está como voy a cambiar ese paquete también voy a anexar este bebé quién sabe de qué año será pero ya el paquete está algo maltratado traían a los personajes de Madagascar creo que este es como del 2013 no me acuerdo muy bien miren cómo está maltratado el empaque y a este sí le quité un pañal yo creo que ya no le voy a quitar nada y así se va a quedar sí quedó también violentado y bueno todo esto que están viendo aquí es lo que voy a resguardar para la colección o sea ya no se van a abrir ya no se van a usar se van a quedar en una caja para la historia entonces espero que les haya gustado este video para todos aquellos mis seguidores que les encanta ver mis pañales todo lo que tengo todo lo que hago y que me están dando seguimiento a través de YouTube y más adelante a ver qué se me ocurre hacer de otro video y bueno espero les haya gustado les digo estos no se usarán para nada se quedarán para el recuerdo no me importa si los llegan a descubrir no me interesa en lo más mínimo lo que vayan a pensar y a lo mejor si llego a encontrar todavía otras versiones pasadas las anexé a la colección de momento se queda un comodice babice pulups bio baby unisex hoogies y mi favorito el absursec de clean bebé y voy a ver si puedo anexar otros paquetes para que queden para la historia a ver qué tal planeo extender un poquito mi colección porque los otros en los que me han visto pues si los uso de uso diario aunque tengo un montón están en uso en uso en uso y estos de plano ya no ya son para la colección ya no debo de sacarle ni quitarle ni nada bueno espero que les haya gustado este video y sé que hay grandes coleccionistas de hecho hay quienes tienen la pared tapizada de varias marcas varios diseños y bueno esta es la mía está muy pequeñita pero bueno a partir de aquí me lanzo para que se queden para la historia y muchos sabrán ah no pues el venadito tiene guardadas ciertas reliquias luego voy a ordenar bien voy a anexar más ok chao chao hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!